Y con el ritmo y candela, y goza y suena, es escusa de energía, música, ¡qué sabor! Y qué hace el ritmo y sabor, desde Querétaro, Querétaro, ¡oye mami! ¡Dámelo todo! ¡oye mami! ¡Todito, todito! ¡oye mami! ¡Hasta el corazoncito! 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 ¡Así suena! ¡Hasta el corazoncito! 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 ¡Qué sabor! ¡Hasta el corazoncito! ¡Hasta el corazoncito!